Hola a todos, bienvenidos a la serie de tutoriales de Thunder Road Game Studios. Mi nombre es Daniel Carrió, artista 3D especializado en character art, es decir, diseño de personajes. Vamos a empezar una nueva serie de tutoriales, en este caso con ZBrush. No sé si estáis al tanto, pero actualmente ZBrush es el programa referencia en la industria a la hora de hacer personajes o por lo menos de esculpirlos. ¿De acuerdo? Como ya sabréis, o si no, lo explico yo, el diseño de un personaje es un proceso un tanto complejo que tiene que pasar por ciertas etapas. Entonces, bueno, considero relevante que antes de empezar con lo que es en sí, en la chicha, en lo que es el programa, vamos a repasar un momento cuáles son las fases de este proceso de character art. ¿De acuerdo? Este proceso, o como se suele llamar en inglés, pipeline, ¿de acuerdo? Que es una traducción literal, sería algo así como la cadena de montaje, ¿no? La cadena de producción. Y bueno, ¿cuál sería esa cadena? Pues muy bien. Primero, como habréis visto, se empieza con una esfera. ¿De acuerdo? A partir de esta esfera, nosotros le vamos a dar una forma aproximada, como quien dice, un sketch, de cómo tiene que ser el modelo, de qué formas, qué siluetas tiene que tener. ¿De acuerdo? Desde el primer momento, se tiene que cuadrar todo esto de cara a que cuando estemos en una etapa más avanzada, no veamos que a lo mejor algo no funciona y que hemos hecho trabajo de más, porque a lo mejor hay que eliminar partes. Por eso, lo que es el blocking, es algo que hay que tener muy claro y es algo que hay que hacer desde el principio. Aquí tenemos el blocking, ¿de acuerdo? Que lo que vamos a hacer es bloquear esas formas. Voy a poneros por aquí ejemplos de blocking. No sé si estáis al tanto, Artstation es, la página es como el hub principal de todos los artistas actualmente, de todos los artistas, por lo menos digitales. Entonces, vamos a buscar por aquí ejemplos de blocking para que os hagáis una idea. Vamos a ver si sale algo, si no lo buscamos en internet. No, vamos a buscarlo en internet mejor, directamente. Blocking de un personaje. Eso sería, básicamente. ¿De acuerdo? En este proceso lo que haces es, por ejemplo, este personaje, definir cómo de grande va a ser el cuerpo, cómo de ancho, cómo de alto, cómo de pronunciado va a tener, por ejemplo, aquí el esterno creído mastoideo. ¿De acuerdo? Fijaros, aquí se define, se ve muy bien. Ese es el personaje final. Primero partimos del sketch, el blocking. Si os fijáis, aquí se está definiendo cuál es la postura del personaje. ¿De acuerdo? Si aquí seguimos con el blocking, por ejemplo, fijaros, lo que acaba siendo una chapa con mucho detalle y demás, primero tienes que definir dónde va a ir esa chapa. ¿De acuerdo? Durante este proceso y estos tutoriales, vamos a ir pasando por cada una de las etapas. Esta sería la primera y prácticamente la más importante de todas. ¿De acuerdo? Después del blocking, que ya tenemos definidas lo que son las proporciones, lo que es la pose y demás de nuestro personaje, pasamos a lo que se llama el high poly. ¿De acuerdo? Durante esta etapa de high poly, lo que vamos a hacer es añadir detalle en nuestro modelo. A la hora de hacer una armadura, pues lo que es colocar una placa sobre el hombro, va a ser parte del blocking. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo que es el hacer grabados y embellecedores que pueda tener esa placa, todo eso sería en la etapa del high poly. ¿De acuerdo? Después del high poly, viene el low poly. Que lo que hacemos es básicamente... Ahora lo veremos, ¿no? Pero si os fijáis, cualquier modelo 3D, todos los modelos 3D, están compuestos de triángulos y cuadraditos. ¿De acuerdo? Mientras más triángulos o cuadraditos tengamos, ¿de acuerdo? Pues mucho más nivel de detalle. Fijaros. Esto es pasar la brocha con mucho nivel de detalle. ¿De acuerdo? Y esta sería con muy poco nivel de detalle. Fijaros. Es casi imperceptible. Pues el high poly significa básicamente eso. Altos polígonos. Alto nivel de polígonos. ¿De acuerdo? Mientras más polígonos, más nivel de detalle. Y luego el low poly lo que hacemos es crear a partir de esa malla high poly, pues una malla con menos nivel de polígonos. Ya os explicaré para qué queremos la misma malla, pero con menos polígonos. Y es, pues básicamente para la siguiente etapa, que se llama baking. ¿De acuerdo? Mediante un proceso que ya veremos, aunque se suele hacer con otro programa, con ZBrush, ¿no? Lo que hacemos es un proceso en el cual como que imprimimos todos los detalles del high poly. ¿De acuerdo? Imprimimos todos los detalles que nos brinda el poder tener muchos polígonos, como que los imprimimos en una textura. Y esa es una textura que luego se aplica al low poly. El low poly, por supuesto, es una malla que se puede meter en un videojuego. El problema que tiene el low poly es que al tener pocos polígonos, pues tiene poco nivel de detalle. Pues mediante el baking, esto lo solucionamos. Porque podemos imprimir en una malla con pocos polígonos, mucho nivel de detalle. ¿De acuerdo? Y bueno, después del baking, realmente ya sería un poco lo que quieras hacer con el personaje. puede venir a animación o simplemente posing. ¿De acuerdo? Y por supuesto, prácticamente cualquiera de estas cosas termina en rendering. Es básicamente sacar el render, sacar las imágenes, ya sea para hacer un video o para hacer una portada, ¿de acuerdo? De ese personaje. Es lo que viene a ser sacar la foto, poner las luces y preparar la escena. Muy bien. No importa si no habéis entendido del todo en qué consiste cada uno de estos procesos, ¿de acuerdo? Porque es un poco más complicado de entender así de primeras, pero no os preocupéis. Con que os vayan sonando estos conceptos, ya los tenéis oídos a la hora de que profundicemos más. Ahora, partimos de nuestra esfera, ¿de acuerdo? Queremos hacer un personaje. Queremos hacer, por ejemplo, a un hombre. Sin más. Un hombre musculado. Pues importante. No os ponéis directamente ya a jugar con el programa, ¿de acuerdo? Primero que nada, súper importante, tenéis que buscar referencias. Muchas veces, sobre todo al principio, la gente que suele iniciarse en 3D piensa que usar referencias es malo porque les quita mérito, ¿no? Como que no son capaces de hacerlo si no estás mirando directamente lo que vas a hacer. Error. Error. Tienes que mirar referencias, ¿de acuerdo? Las referencias son tu ayuda. Una persona, cualquier persona que está aprendiendo, incluso cualquier persona, incluso profesionales, ¿de acuerdo? Siempre utilizan referencias. El artista 3D que diseñó a Kratos, no os penséis que lo hizo de la nada. Hasta ese artista que, de hecho, ahora mismo es director de arte de Netflix, Rafael Grasetti, se llama, portugués, o brasileño, no estoy seguro. Pues el caso, hasta esa persona que es literalmente top en esta industria, utiliza referencias. Por supuesto, esa persona, sin usar referencias, te puede hacer un cuerpo humano perfectamente correcto y precioso, pero a nivel de hacer algo profesional, que se busca el mayor nivel posible, siempre se utilizan referencias. Muy bien, que me veis aquí jugando mucho con esta esfera, no sabéis qué estoy haciendo, pues bueno. ZBrush es un programa que se especializa sobre todo en las primeras etapas del diseño de un personaje, ¿de acuerdo? Es un programa que se utiliza para esculpir. Esculpir es la forma en la que los modeladores 3D modelan un personaje orgánico, ¿de acuerdo? Tenemos dos tipos de personajes o dos tipos de modelos. Los modelos orgánicos, ¿de acuerdo? Que son modelos que tienen huesos, carne, pliegues en la piel, poros, ¿de acuerdo? Y luego está el modelado hard surface que se llama, que ya no es tanto para ser el personaje en sí como para hacer el arma que pueda estar portando ese personaje, la escopeta, el móvil, una mochila, por ejemplo, ¿de acuerdo? Una nave espacial, todo eso es hard surface. Pues el ZBrush también se puede hacer hard surface pero está realmente mucho más orientado a hacer diseño natural, diseño orgánico. ¿de acuerdo? Para hacer monstruos, hacer por supuesto cosas de anatomía. Entonces, bueno, durante este pequeño videotutorial de prueba lo que vamos a hacer es un torso humano, ¿de acuerdo? Básicamente desde el cuello hacia la cadera es lo que vamos a hacer. Entonces, por supuesto, antes de empezar lo que hacemos es coger nuestras referencias. Para organizar vuestras referencias os recomiendo que utilicéis un programa que es 100% gratuito. Es este. Se llama Pure Ref, ¿de acuerdo? Pure Ref, Pure Referencia. Y es un programa en el que podéis como si fuera una pizarra ir poniendo vuestras imágenes, ¿de acuerdo? Podéis hacer zoom en ellas, alejarlas, ordenarlas, como queráis. Entonces, aquí por ejemplo yo me tengo estos cuerpos, luego por otro lado tengo solamente manos, por otro lado pues, bueno, otros conceptos que he ido sacando de Pinterest y de ArtStation, la página que hemos visto antes. Entonces, bueno, con nuestras referencias a mano, yo las voy a dejar en la pantalla de arriba, ¿de acuerdo? Pues empezamos a esculpir, ¿de acuerdo? Nos cargamos, nos cargamos tanto nivel de detalle, ¿de acuerdo? Nosotros no queremos tanto detalle ahora mismo, queremos poco poco detalle para poder centrarnos en las formas, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo mover esto, que están moviendo muchos polígonos, que mover menos polígonos, que será menos pesado y se puede maniobrar mucho más fácil. Entonces, aquí viene nuestra primera herramienta. Vamos a ver la herramienta Dynamics que se llama. En el panel de geometría, por supuesto, como vamos a controlar la geometría de nuestro modelo, pues no tendremos que encontrar el panel de geometría. Hasta ahí sencillo. Nos vamos a Dynamics, ¿de acuerdo? Y Dynamics lo que hace es una función que rastrea los volúmenes de nuestro modelo y en base a ese volumen reconstruye la geometría de una... la reconstruye de cero, ¿de acuerdo? Se queda con la información del volumen y las formas de nuestro modelo, pero se carga esa geometría y le rehace de cero, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizarla. Para utilizarla simplemente tener este botón encendido, el botón de Dynamics, le damos al control fuera del modelo, ¿de acuerdo? Que se nos cree este rectángulo que podemos controlar y soltamos. Y fijaros lo que ha hecho. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, segunda herramienta, por supuesto, podéis, tenéis aquí todas las brochas del programa. Las principales que vamos a utilizar son Clay, Clay 5, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar también Ben Standard 2 y vamos a utilizar la herramienta de Move. A ver, aquí, Move. ¿de acuerdo? Estas serán las herramientas principales. Por supuesto, poco a poco os iré enseñando nuevas herramientas. Ah, sí, otra herramienta súper importante. Tengáis la brocha que tengáis, si pulsáis el botón Shift, ¿de acuerdo? Se os pone la brocha Smooth, que básicamente es como si tuvierais vuestro trozo de plastilina y le echarais agua por encima para suavizarlo. ¿de acuerdo? Funcionaría de la misma manera. También veremos otra herramienta que se llama Máscaras. ¿de acuerdo? De la misma forma en la que pulsamos Control y nos salió este cuadradito, este cuadradito si afecta dentro del modelo va a tener otra función y es la función de enmascarado. ¿de acuerdo? Os pongo un ejemplo. Ahora mismo si yo paso la brocha por la parte negra no va a hacer nada. Solamente va a afectar a la parte que no esté enmascarado. Entonces, esto viene fenomenal si por ejemplo queremos hacer por ejemplo esto. ¿Veis? Por cierto, esto de aquí, estas flechitas es lo que se llama el gizmo. ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? HOLAZ Nos vemos en la próxima la próxima Gracias.